Yo siempre he dicho que el gobierno solo no puede. Se requiere seguir en esta cultura de no tirar la basura a los canales, a las barrancas, a las calles, porque eso hace que se convierta en un tapón y el agua tiene que salir por donde sea. Tenemos que seguir trabajando esta conciencia de no arrojar basura a los canales. Si no tienen nada que hacer en la calle y que no salgan, se dice que va a seguir lloviendo, quizás ya no con la alta intensidad que había, pero no salgan. Gracias. 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 Gracias.